Cómo hago en el desierto, yo te necesito, necesito Cuando veo la tormenta, eres mi refugio, mi refugio eres tú Sin tinieblas me acechan, te busco y te encuentro Yo te encuentro, cuando me invade la tristeza, a nadie más yo busco Mi esperanza eres tú, protéjame, oh tus alas Consuélame con tu amor y háblame con sabiduría Y dame aliento, con tu Espíritu Santo, protéjame con amor Tu amor no es un sueño, no hay amor más grande Amor más grande Si tu palabra, tu doceque, aún así se sostiene Y me sostendrá, protéjame, oh tus alas Consuélame con tu amor Y háblame con sabiduría Y dame aliento, con tu Espíritu Santo, protéjame con amor Otro amor Otro amor No hay que de Me pueda,omi Cuid Otro amor Me Lustrar Para ti Protégeme Protégeme Me sostendré a ti Protégeme, oh tus alas Consuélame con tu amor Y háblame con sabiduría Y dame aliento con tu Espíritu Santo Protégeme con amor Con amor Protégeme 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 con amor